Acribillándote ante todos, haciendo temblar a la competencia, DJ Oswe, D-Sign, guapa, el del bajo serio. Ahí está. Y de Venezuela en esa mierda, mamá huevo, suéltasela. Suéltale pa' ver qué es lo que tiene, mi muchacholo. Y de Venezuela en esa mierda, mamá huevo, suéltasela. Ahí está. No, te digo que nada, abre cancha, maldito negro, cuño, mué, tu madre. No, te digo que nada, abre cancha, maldito negro, cuño, mué, tu madre. Mierda. No, te digo que nada, abre cancha, maldito negro, cuño, mué, tu madre. No, te digo que nada, abre cancha, maldito negro, cuño, mué, tu madre.